Pero esa, ese es el mensaje que quería transmitirles. Cualquier situación que usted esté presentando, querido oyente. No señor, una sacudita, sacudita, sacudita no, sacudita, sacudita. Ay, bueno, ustedes entendían el mensaje que quería. Una sacudita y puro pa' adelante. A ver, ¿quién más está despierto? Ay, Marinch, está temblando. ¿Está temblando? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿O no está temblando? Ay, sí está temblando, sagrado Jesús Cristo, bien, santísima. Dios mío, señor, protégenos. Dios mío, señor, protégenos. Ay, Dios mío, qué fuerte. Señor santísimo. Ay, no. Dios mío, está re largo. Ya, no más, no más, no más, no más, no más, no más. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Sigue temblando. Sagrado rostro. Ay, Dios mío, sonitísimo. Creo que ya. Sacudita. ¿Escucharon la sacudita? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío.